La marihuana es la sustancia que más promueve la no violencia entre la juventud porque tan pronto como la tienen primero que nada debes reírte en tu primera experiencia no hay nada más que puedas hacer que reír y luego cuando ya lo ha superado te das cuenta de que la gente no se está riendo de ti sino contigo es algo comunitario y nada lo va a parar nada en la tierra va a poder parar esto y la única cosa que hay que hacer es encontrar la mejor manera de usar la marihuana para el bien y para siempre john lennon durante los parlamentos abiertos fuera del senado y hoy por la mañana en la cámara de diputados se escucharon las siguientes arengas derechos humanos para los marihuanos derechos humanos para los marihuanos pachecos unidos jamás serán vencidos pachecos unidos jamás serán vencidos la vota legal eleva la moral la vota legal eleva la moral estas fueron las arengas quien me ha antecedido ha explicado de manera muy informal las relaciones que existen entre la permisibilidad que existe porque los adultos mayores de 18 años puedan consumir recreativamente la marihuana el dictamen que hoy estamos discutiendo es de gran trascendencia no sólo porque termina con la estrategia prohibitiva y puntiva sobre la política contra las drogas que distinguió a las administraciones anteriores sino también porque se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad al permitir el uso lúdico de la cannabis para dimensionar las consecuencias de la guerra fallida contra el narcotráfico iniciada por felipe del corazón de jesús calderón hinojosa basta mencionar que durante su sexenio se presentaron 122 mil 448 asesinatos de esa es la magnitud del daño que el comandante borolas provocó al país en el grupo parlamentario del partido del trabajo celebramos este nuevo enfoque de derechos humanos y de salud pública con respecto al consumo de la cannabis no obstante tenemos la convicción de que es necesario fortalecer el dictamen para prevenir el consumo entre nuestros jóvenes datos de la encuesta nacional de consumo de drogas alcohol y tabaco dos mil dieciséis dos mil diecisiete señalan que entre los años dos mil once y dos mil dieciséis en la población total el consumo de cualquier droga de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida aumentó de siete punto ocho siete punto dos y seis por ciento a diez punto tres nueve punto nueve y ocho punto seis respectivamente así mismo la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes señala que poco más de un millón de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido marihuana alguna vez en la vida es decir poco más del diez por ciento del total de dicho sector de la población así mismo y bajo esta condición radica la importancia y trascendencia de esta reserva que sometemos a su consideración en virtud de que busca crear los mecanismos institucionales para prevenir las adicciones entre nuestras niñas niños y adolescentes así mismo busca evitar que las organizaciones del crimen organizado que aprovechen que la actual redacción de la ley federal para la regulación del cannabis no se sanciona a los maneras infractores y los utilicen para comercializar cannabis o que sean reclutados como mulas como comúnmente se les conoce si bien es cierto que coincidimos con que los menores infractores no sean criminalizados también lo es que este tipo de conductas deben ir acompañadas de una política pública para la prevención de adicciones al respecto proponemos que el párrafo primero del artículo 13 de la ley federal para la regulación del cannabis quede redactado de la siguiente manera queda prohibido el consumo de cannabis psicoactivo con fines lúdicos por personas menores de 18 años en todo caso los menores infractores no serán objeto de sanción alguna sin perjuicio de lo anterior tendrán que cumplir con el programa de trabajo comunitario y cursos para la prevención del consumo problemático de la cannabis por parte de menores de edad que para dicho fin implemente la comisión compañeras y compañeros diputados en el partido del trabajo siempre hemos legislado a favor de las familias mexicanas el cuidado y desarrollo integral de las niñas y niños de méxico es y será nuestra prioridad nunca más una visión criminalizadora para los jóvenes en el pt en cambio impulsamos una visión social de derechos de libertades y un trato digno para las personas que lo producen y lo consumen a partir de las consideraciones vertidas solicito su apoyo para que voten a favor de la reserva que he presentado y nuevamente lamento las expresiones de censura que tiene la mesa directiva con relación a la exposición y mi trabajo legislativo es cuanto gracias sí no 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 no